¿Qué es la liberación de Ñandú al medio silvestre? Con las liberaciones de Ñandú al medio silvestre, lo que buscamos es fortalecer la población silvestre e ir gradualmente logrando que esta población sea autosustentable en el tiempo en términos numéricos, simulando de alguna forma el aporte de una población, en este caso cautiva, que aporta individuos al medio silvestre. Muy importante ha sido que este ha sido un aumento gradual de la especie. Aquí partimos con una población total de menos de 20 individuos. Hoy día los censos han arrojado valores cercanos a los 70 individuos y la meta es alcanzar 100 individuos adultos en el medio silvestre. Con ese número nosotros estimamos que la población va a ser capaz de sostenerse en el tiempo y para lograr, o sea, para haber logrado esto a la fecha, ha sido gracias al trabajo colaborativo de Tompkins Conservation, junto a la Corporación Nacional Forestal, al Servicio Agrícola y Ganadero, a Carabineros de Chile, al Ejército de Chile, y en el camino además se han sumado otras organizaciones privadas, como la Estancia Baño Nuevo, acá en Aysén, y la Reserva Quimana. Así que, en definitiva, el trabajo de rewilding y de recuperación de especies, y del Ñandú en particular, se trata de esto, de aunar esfuerzos en pro de un bien común, de un objetivo común, que en este caso es el regreso del Ñandú a la estepa en gloria y majestad, en términos numéricos, y de la función que cumplen como herbívoros en la estepa patagónica. Mi nombre es María Elena Suárez, yo soy la jefa provincial de la oficina de CONAF, acá en la provincia de Capitán Prat. Hoy día, la verdad es que ha sido un día maravilloso, estamos muy felices de ser partícipes de esta actividad que está desarrollando la Fundación Tompkins con el programa de la liberación de los Ñandú. Para nosotros es un hito muy, muy relevante y estamos felices de ser, como les decía, amigos activos en este tipo de acciones que van en beneficio de la conservación y la preservación de la vida silvestre dentro de lo que es el sector de Bahía Chacabuco. ¡Gracias!